Pero para bonito, bonito, el momento en el que Alex Calleja, que así se llama a este concursante, se llevó el premio. ¿Lo ves? Mira, si lleváis Rebeca, cuidado porque se os van a traspasar los pelos de los antebrazos. La chica de Robert Palmer era simplemente... Irritante. Prueba. Irritante. Irritante. ¡Cien mil euros! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Menora buena! ¡Han tirado! ¡Cien mil euros, amigo! ¡Cien mil euros! No se le va a olvidar en la vida. La respuesta era... Por esta canción que oímos, Irresistible. Irresistible. Tiene que ser la leche lo de llevarse cien mil eurazos, ¿eh? Sí. Yo en vez de periodismo, una carrera con un futuro fetén, hilos a muerte por ella, yo tendría que haber estudiado otra cosa, pues ingeniero concursante como este chaval, ingeniero de concurso, maestro concursero, esto tiene mucho futuro ahora, esto no, periodismo. Quique, no te quejes, no tientes a la suerte porque te podría ir peor en la vida, ¿eh? ¿Qué dices? Imagínate ser presentador y tener que aguantar a tus colaboradores cada tarde. ¡Uh! Hay cosas peores. ¡Que se mira arriba! ¡Qué ingrato, eh! ¡Qué ingrato! ¿Estaba hablando yo contigo? No, pero yo hablo sola. ¿Por qué escuchas tú conversaciones de mayores? Yo hablo sola todo el rato y mientras tanto tú hablas a la vez y así van todos los programas. A ver... Y no nos va mal. ¿Ves? ¡Qué cosa más loca! Ya vamos por siete. Bueno, aparte del abrazo a Arturo Valls, ¿qué más hizo Alex? ¿Se subió por las gradas, se lió a dar besos a las azafatas que te hubiera hecho yo, por ejemplo? No, no, no. Él hizo algo que hace que todos los hijos parezcamos peores hijos, porque llamó a su padre en las malas, pero también le llama en las buenas. ¡Monada! Temblando, temblando, con los nervios, atención, ahí por tener el micro. Mira, mira, está temblando. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Sí, sí, sí. Ay, qué hijo. ¿Qué hijo? ¿Papá? Nada, eh, que-que-que... ¡Cien mil euros! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Cómo te quedas? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Está llorando, mi padre. ¿Cómo te quedas? Está llorando mi padre. Se me ha quedado las gafas, buen tío. De verdad eres, te lo mereces, porque eres el mejor, cariño. ¡Vamos! hasta luego hasta luego enhorabuena enhorabuena a Ale que se llevan los 100.000 euros de Alacaigo nos vamos, nos esperamos en el próximo Alacaigo enhorabuena Ale, 100.000 euros adiós bravo bravo yo desde luego mirad, es que se me saltan las lágrimas este chaval es una joya, parece rayista majo, listo, buen hijo y es mío, y es mío, y es mío, que me lo pido esto como los reyes, que pasas así la página de los juguetes, cuando pides uno y ya está, chao oye, y si, así a lo mejor entre nosotros, y si os aseguráis de que el chaval no tiene novia, pues a lo mejor ya está el gafe, ya está el gafe oye, que haya paz, vamos a preguntárselo a él, que nos tenemos al teléfono ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes muy buenas, muy buenas enhorabuena qué ilusión bueno, ¿estás todavía en España o te has comprado, yo que sé una isla en el Pacífico? nada, lo tengo entre entre mis primeros planes, pero todavía, todavía estoy aquí piensa bien en qué invertir bueno, que preguntan por aquí si tienes novia pues no, no tengo ¡Ay, Pedro Oche, Pedro Oche! que no, que lo quería ella bueno, que mi número lo tenéis ya por si... eh, soltero y rápido sí, señor oye, Alex, ¿te queda todavía algo de dinero o te lo gastaste anoche en una juerga como hubiese hecho yo? me gasté bastante, me gasté bastante pero bueno, algo me queda bueno, aunque sea para invitar a la Pedroche oye, si te encanta que me lo has dicho y una cosa, ¿has hablado ya con Montoro para saber en qué se lo va a gastar él? pues la verdad que fue fue el primero en llamarme para darme las gracias le dijo que bien me viene que bien me viene por cierto, no lo hemos comentado ¿cuántos años tienes, Alex, que le interesa mucho a la Pedroche? 24 24 ¿es de La Rioja? ¿de qué parte? ¿de dónde? ¿de La Rioja? de Calahorra ¡Oh! pues un abrazo muy fuerte a todos los calahorreños a ti especialmente calahorreños no, calagurritanos calagurritanos gracias por la corrección que disfrutes de la pasta, Alex muchas gracias hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!